El examen no ha sido todavía, pero ya sabemos la nota aprobado. El Ejecutivo estaba pendiente de la decisión final del PNV y los nacionalistas vascos ya han anunciado su apoyo. Lorena Cano. Sí, así que al Gobierno le salen las cuentas para aprobar esta tarde el techo de gasto en este Congreso de los Diputados. Al sí del Partido Nacionalista Vasco se unen los apoyos de Coalición Canaria, Foro Asturias, UPN, Ciudadanos y por supuesto los diputados del Partido Popular son más o menos los mismos apoyos que consiguió el Gobierno de Mariano Rajoy para aprobar los presupuestos generales del Estado de 2017. Una noticia que ha llegado de buen agrado al Ejecutivo de Mariano Rajoy, tanto que su vicepresidente Soraya Saez de Santa María ha dicho que aprobar el techo de gasto supone apoyar la estabilidad de España, una estabilidad que ha recordado cotiza en bolsa.